Declaración sobre la convocatoria de una constituyente por el presidente de Colombia Los jefes de Estado y de gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, constatando el anuncio realizado por el presidente de Colombia Gustavo Petro en cuanto a convocar una asamblea constituyente alegando que sus planes de gobierno no alcanza concretarlo por vía del parlamentarismo democrático y el respeto al principio de la separación de poderes en un estado constitucional de derecho, alertan sobre la deriva autoritaria que pudiera significar tal planteamiento a la luz de las experiencias del socialismo del siglo XXI en Venezuela, Bolivia y Ecuador. La amenaza claramente dirigida contra el poder constituido que ha sido la obra del proceso de fortalecimiento democrático colombiano tras la constitución vigente de 1991 y que le permitiera al presidente Petro elegirse y que curó aclarar y respetar, revela su intención de zafarse de los límites que al poder le impone el mismo orden constitucional. Permaneceremos atentos y observantes ante este propósito que incide sobre las garantías democráticas necesarias para asegurar el respeto y la tutela efectiva de los derechos humanos y libertades. Todavía más cuanto que Ha sentenciado la Corte Constitucional de Colombia que la vieja identificación del pueblo con la mayoría expresada a las urnas es insuficiente para atribuir a un régimen del carácter democrático que actualmente también se funda en el respeto de las minorías. La institucionalización del pueblo impide que la soberanía que en el reside sirva de pretexto a un ejercicio de su poder ajeno a cualquier límite jurídico y desvinculado de toda modalidad de control.